Lenny Lufer, ¿cómo estás? Estoy bien. Estaba aburrida, así que salí a caminar. Me alegro. Disfruta de tus vacaciones porque empiezas a trabajar mañana. Espera un momento. ¿Por qué dices eso? Uno de los abogados que trabaja para nuestra empresa se está jubilando, así que te vamos a contratar. ¿Bajar? Ay, querida, no sé cómo agradecerte. De verdad. No tienes que agradecerme. Ahora somos una familia. Pasa por casa esta noche y celebramos. ¿De acuerdo? Está bien, Bajar. Muchísimas gracias. Muchos besos. Por nada, besos para ti. ¿Qué ocurre, hermano? Supe que la luna de miel fue un desastre. Quería decir que lo siento, pero la verdad te ves muy contenta. Ni Lufer va a trabajar con nosotros, eso me tiene contenta. Y por favor te pido, Berg, que no me hables de esa dichosa luna de miel. Y tampoco de Gokal. Ni Lufer va a trabajar aquí. ¿Así es? ¿Algún problema? Ninguno, pero ella ya tenía trabajo, por eso estoy sorprendido. Sí, pero ella tuvo problemas. Y por otra parte será beneficiosa tenerla aquí. Pensé que teníamos miles de abogados aquí, hermana. Ay, Berg.